Es el momento de arrancar al progreso y de cambiar todo lo malo que has hecho Quiero que escuchen esto nuevo que tengo, quiero que escuchen toda la love generation Quiero que escuchen toda la new generation, momento de ironía, momento selecto Esperé mi tiempo puliendo talento, no me fui en la vanidad y en el exceso Muchos maliciosos me estaban sintiendo, pero el señor me estaba protegiendo Y su majestad me seguía instruyendo, reggae, roots y rap me estaban conduciendo En una autopista como un ingeniero, unos días antes que llegar a enero Cuando los redactos erizan los vellos, 21 de diciembre del 2012 Muchos esperando un cometa enorme, un camión gigante casi me demole Pero el almighty maneja controles, a veces no sabemos en que direcciones Mantener conexiones, protecciones, el tiempo para atrás no podrás echar Escucha mi mensaje para reflexionar, cosecha tu presente y empieza a aplicar Para un mejor futuro así poder optar bien universal Caer, separarse y levantar, saber que hiciste bien, saber que hiciste mal Abre tu mente criminal, llego sin red con el mensaje final Dictando conciencia, hablando la pura vivencia Es una historia de escoria, victoria, derrotas, acciones, erróneas y de gloria Y este es el tiempo de alcanzar al progreso, este es el tiempo de sacarle provecho Y de cambiar todo lo malo que se ha hecho Quiero compartir y no es un rubí, empiezo por mí y así te instruí En el presente enseñarle a la gente mensaje potente Enseñando con actos, sermones baratos, los tiro al tinaco Mensaje que vino, palabras, sonidos, forjando el camino Que canten el himno, soltándome el ritmo Pull up No viniste al mundo de turistas, me irritas, me gritas Me intriga tu risa, te reíste Pero si te resiste, te vendiste Disculpe estas palabras tan crudas, tan duras Pero mi hermanito, necesitas ayuda Ya sé que esas lágrimas, deja de estar llamando a esas ánimas Escucha estas letras tan cálidas, pálidas No te tuvieron fe y te ayudo a vencer Esta energía negativa te impulsó pa' arriba Era necesaria esa fuerza adversaria El triunfo sin dolor no tiene sabor Escucha mi latido que tiene tambor Somos voceros y no voceros No vivo del sueño, mi empeño es mi esmero